Creo que había muchas ganas de las dos partes, o sea, de parte mía, de cumplir este sueño y de parte del presidente y la dirigencia de traerme. Así que no, digamos, no nos tuvimos que convencer, fue algo mutuo, que queríamos las dos partes. Con respecto a Carlos, hablamos siempre de Boca, obviamente. Sería, tuvo mucho que ver también con que yo esté hoy acá. No se ha acercado, Carlos ha tenido mucho que ver, nuestra amistad, así que le agradezco a él también y ojalá que pueda venir en breve. Hoy hice la primera práctica de fútbol, que la verdad que hacía rato que no hacía fútbol y me sentí muy bien, obviamente que ya faltando por ahí 10 minutos para que termine la práctica me sentía un poco pesado, pero es normal, me falta más que nada el ritmo de partido. Eso después lo verá el Vasco como me ve en estos días y decidirá él. Yo estoy a disposición para cuando el técnico lo necesite. La ansiedad es mucha, la verdad que estoy muy, muy, muy ansioso. No veo la hora de jugar, la verdad. Pero creo que cuando me toque entrar, cuando entre a la cancha, eso automáticamente se me va a pasar, o por lo menos lo espero. Para mí, la hinchada de la boca es la más linda del mundo. Nunca vi algo igual yo. Cuando entrás a la cancha y ves a toda esa gente, la verdad que es algo único. Sí que me ha tocado vivir, por ejemplo, en la Roma, los hinchas eran también muy pasionales y tenían una hinchada hermosa, pero la hinchada de la boca es la hinchada de la boca. La verdad que de chiquito mi ídolo de la boca fue Riquelme siempre. Junto con Palermo, con Tevez, con, no sé, ese boca era, no sé, Flaco Schiavi, Chicho Serna, no sé, te puedo decir mucho. Como ídolo futbolístico, sí, la verdad que Román me gustaba mucho. Era uno de mis mayores... Sí, lo es todavía, no es que...